Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén acompañándonos nuevamente aquí para educarnos más sobre el tema de finanzas y también sobre el tema de la gestión empresarial. Hoy tenemos un asunto muy interesante para todos ustedes y además una invitada muy especial como cada semana. Y por supuesto, queremos que aprendas sobre educación financiera en estos tiempos difíciles. No te tardes mucho, trae a tu familia, a tus amigos, porque ya empezamos en Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que están aquí de regreso! Les recuerdo nuestras redes sociales Aroma a Negocios en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en el canal UMTV por Facebook o por YouTube. Pero si también nos quieren compartir alguna pregunta, algún mensaje, algún saludo o alguna petición, pueden hacerlo en el 826-114-1555. Maestra Thais, es un gusto verte, te ves muy hermosa y radiante el día de hoy. Gracias, debe ser porque tenemos el negro y el rojo hoy sin ponernos de acuerdo. Eso es excelente. Dicen que cuando un equipo está en armonía, hasta en el vestido se pone. Muy bien, hoy tenemos un tema súper interesante y yo me encontré por ahí algunas estadísticas que me encantaría mucho compartir con la audiencia y sobre todo también que tú nos compartas esa otra parte que investigaste. Por ahí hay un autor que se llama Córdoba en 2017 y también otros dos autores, Allen y Kelly de 2015. Ellos dicen que el bienestar económico de un país es el resultado del bienestar económico personal. ¿Qué te parece? Me parece que tiene sentido porque las organizaciones, el país, la conforman las personas. Y si una persona está bien, la organización está bien, el país está bien. Ok, entonces necesitaríamos hablar de ese bienestar personal financiero. Y también por ahí encontré otra estadística muy triste. Dice que en México, de acuerdo con la última encuesta de inclusión financiera en IF, solamente el 8.3% de toda la población en alguna parte de su vida ha tomado algún curso de finanzas, de presupuesto, de ahorro, de inversión, de tarjetas de crédito. Imagínate, el 92% de los mexicanos no nos hemos dado o no se han dado a la tarea de saber qué es esto de la educación financiera. Sí, yo también tengo una información que no nos aleja mucho, pero creo que es la razón por la que existe este programa. Así que de una forma u otra es una noticia buena para nosotros. Siete de cada diez mexicanos tienen rezago con respecto a la educación financiera. La mayoría de la población en nuestro país se encuentra en un nivel vulnerable respecto a su alfabetización y educación financiera, mientras que las mujeres son quienes registran un promedio de conocimientos financieros inferior al de los hombres. La brecha es muy amplia. Y las más afectadas son las amas de casa. Así que me da mucho gusto pensar que este programa lo escuchan las amas de casa y ellas pueden tener la oportunidad de instruirse con respecto al tema financiero, aprender a manejar las finanzas personales para quien quita el día de mañana trabajar con las finanzas organizacionales. O como decías tú, seguir manejando las finanzas del hogar, pero ya de una manera más estable, con metas claras, con información que les ayude para la toma de decisiones. Justamente me gusta mucho este tema porque de hecho es parte de mi investigación del doctorado y me encanta la clasificación que se hace, lo decías ahorita, alfabetización y educación financiera. La alfabetización forma parte de la educación financiera y es ese ABC, es saber qué es el ahorro, qué es el presupuesto, qué es una inversión y por supuesto que definir metas financieras. Y ya cuando hablamos de seguros, hablamos de instrumentos de deuda o hablamos de otro tipo de esquemas, ya estamos hablando ya de educación financiera. Pero ese ABC, así como saber leer, así como saber sumar, es lo que quisiéramos que ustedes al terminar el programa del día de hoy, pudieran tener allí al menos una empapadita y que esto les motivara a seguir investigando. Hay mucha información. Nuestro país tiene una liga que la pueden consultar, www.conducef.gov.mx y ahí hay muchísima información desde etapas infantiles hasta edades avanzadas o edades adultas maduras. Y nos gusta mucho participar de esta iniciativa, que las personas reciban una educación financiera, porque además que acá en Montemorelos tenemos la universidad con la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas, donde enseñamos a nuestros estudiantes una profesión, una licenciatura. También nos interesa que nuestra audiencia sepa de estos temas financieros. Ahondando en la información que compartía contigo, dice que solo el 33% de la población cuenta con un nivel básico respecto a sus conocimientos sobre finanzas. Y me llama la atención que quienes cuentan con estudios de educación media superior tienen un trabajo, trabajan en el hogar, no cuentan con un seguro médico y no todo ese porcentaje cuenta con un teléfono inteligente. Es un porcentaje alto. A estos sectores de la población, sigue diciendo el artículo, se les considera vulnerables. Y esas palabras vulnerables a mí me llama mucho la atención, porque significa que son vulnerables en cuanto al conocimiento. Y cuando no se tiene conocimiento, pues no se tiene el poder y estamos indefensos. Indefensos para enfrentar los riesgos cuando estamos frente a una crisis, los riesgos cuando estamos frente a la incertidumbre o eventos que no conocemos, eventos catastróficos, enfermedades, problemas con el empleo. Hemos hablado acá que muchas personas han perdido el empleo. Y esos conocimientos financieros nos ayudan a tener una base para nosotros sobrellevar cualquier situación personal y no sentirnos que no hayamos que hacer, le escuchamos a cualquier persona y le creemos. Podemos invertir en algo que no es lo suficientemente seguro. O si tenemos el dinero en una entidad que es segura, por un rumor mal infundado o mala información, podemos sacar el dinero y esto hace que perdamos lo que probablemente pudo haber sido una ventaja financiera para nosotros. Entonces creo que ese ABC, así como tú lo has dicho, es adecuado en cualquier momento y para cualquier generación. Y me llama la atención también lo que comentas. Es muy importante la razón por la cual necesitamos conocer esto. Es para poder tomar decisiones relacionadas con las finanzas. Es decir, ahorita, justamente en este momento, ¿qué tal que alguien, tu vecina o alguna amiga o algún familiar tuyo te dice, oye, Taís, fíjate que acabo de encontrar un instrumento financiero padrísimo. Te vas a ganar el 100% y en un mes. A veces suena tan bueno, en mi caso particular, todo lo que me suena así tan espectacular le tengo miedo. Pero allí vamos. Si no estamos informados, eso nos puede atraer al punto de querer caer en una situación peligrosa. Y no poder hacer las preguntas correctas, ¿no? Que dices, ah, pues, y, o sea, que puedas decir, oye, ¿y qué tasa de interés tiene? Exacto. Oye, ¿y quién está detrás de él? ¿Hay una, hay un, está asegurado por la, con tu CEF? Exacto. ¿Hay esa facilidad? ¿Es legal? Es legal. Una pregunta tan sencilla como es legal. Es legal. Es lo que nos estamos metiendo. Oye, ¿y es piramidal? O sea, que podamos tener esa certidumbre de decir, a ver, este es el capital que voy a invertir, este es el monto que me van a entregar, la tasa es mayor a lo que cualquier institución financiera da foco rojo, ¿no? Así de... Las alarmitas. Sí. Sí, aquí encontramos en esta noticia que como parte de esta investigación, ambas instituciones detectaron que los diversos programas de educación financiera que existe acá en México, parecen enfocarse solamente a los jóvenes. Fíjate que, muy curiosamente, yo estoy investigando el caso especial de los niños. Hay varios autores, Guerrero, Murillo, Sandoval, Acosta y Galván, que comentan que en etapas tempranas, y en etapas tempranas quiere decir entre quinto y sexto año, cuando los niños tienen entre 11 y 12 años, es el momento ideal para que nosotros podamos sentar estas bases de alfabetización financiera, de tal manera que conforme va creciendo este individuo y llega a su etapa adulta, entonces es una persona que tiene estabilidad financiera y, por ende, cuando participe en su entorno económico, lo va a hacer de manera activa y eso va a redundar en beneficios para toda la comunidad. Y una de las exigencias que nos hace la comunidad, Yared, es que seamos más prácticos. Hay algunas personas que nos escuchan, que nos ven en este programa y me han dicho, Taí, sean más prácticos. Está muy bueno, pero queremos ver acción. Y yo lo escuchaba y decía, es cierto, porque ellos quieren ver cómo materializan esta información. Con respecto a este tema, hacía mención que hay educación muy directa con los jóvenes, con los niños. Tú estás diciendo una iniciativa muy importante, pero ¿qué hay de los adultos mayores? ¿Qué hay de esas personas que no tuvieron la oportunidad de recibir una educación financiera cuando eran niños, cuando eran jóvenes, que no fueron a nuestras aulas a aprender de finanzas? Pues hay que invitarlos, Taís. ¿Por qué no formamos un grupo? Claro que sí. Y insisto, yo sé que hay mucha audiencia allí que nos ve y que está aprendiendo. Mándenos un mensajito y díganos. Y que se les quite el miedo con respecto a la finanza porque nos pasa a todos. Tenemos que entrarle a los números, entrarle a la finanza. Es como con la política. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por nosotros. Y es mejor que tengamos el control de esta información porque al controlar la información financiera vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo y a dónde va y de dónde viene nuestro dinero. Muy bien, Jared. Como siempre, el tiempo pasa volando en la televisión. Estamos felices que usted continúe acá en nuestro programa. Y más adelante seguiremos hablando de cómo educarnos en el tema financiero. Nuestra invitada, la profesora Susunuaga, una invitada de lujo en nuestro tercer segmento. Así que continuamos con más de Aroma a Negocios.